Con otros exámenes nos damos cuenta que había una ruptura del ligamento cruzado anterior. Esto un mes antes del clasificatorio es una noticia muy compleja. Jacqueline, yo quiero que nos vayamos al inicio de tu carrera. ¿Cómo un día una señorita se levanta y dice yo quiero ser luchadora? ¿De dónde nace esa motivación? Bueno, yo inicio en el año 99 con el ámbito deportivo. El colegio donde yo estaba cruzando primer grado de bachillerato, de secundaria, nos dan una alternativa en la parte de educación física y es poder practicar el judo dentro de la institución. Dado que me iba muy bien, decidieron llevarme a entrenar a la liga que quedaba en el Policía del Pueblo. Y un día X, saliendo del escenario con mi hermana mayor, vimos y conocimos del deporte de la lucha olímpica. Los movimientos técnicos eran un tanto similar, la indumentaria era diferente. Se utilizaban unos botines muy extraños y muy llamativos a la vez. Creería yo que fue lo primero que me impactó y lo que me hizo tomar la decisión de hacer el cambio hacia la lucha olímpica. Unos botines llaman la atención, pero ¿cómo fue luego esa inmersión en el deporte? Yo ya traía una ventaja técnica de deporte de combate como lo era el judo y me dio la posibilidad de destacar desde muy chiquita en el deporte de la lucha. Es un deporte individual, un deporte de contacto. Necesita de todo un poco para poder uno rendir en el deporte. Necesitas un trabajo técnico, un trabajo físico, un trabajo de fuerza, un trabajo de explosividad, de potencia, de velocidad. Y lo más importante es la capacidad mental que desarrolla dentro del mismo para poder sobresalir. ¿Te imaginaste algún día estarte con doble medalla para Colombia? Cuando fue el momento, Dios me puso en las manos de un entrenador que me dijo vamos a ser campeones olímpicos en el año 2005. Y yo ni siquiera había asistido a mi primer campeonato mundial mayor. Y empezamos a trabajar para eso. Yo no sabía realmente lo que significaban. En el camino con las experiencias de mis entrenadores, con lo que escuchaba de Marisabel Urrutia. Yo dije, qué chévere, yo quiero. Y esa fue la base de nuestro entrenamiento. 2005, con la medalla de oro del campeonato norteamericano, pues lo creímos aún más. 2006, seguí haciendo parte de una selección Colombia. Ya ostentaba la medalla de plata de un campeonato mundial juvenil, campeona panamericana juvenil, campeona de los Juegos Suramericanos Mayores. Para el año 2007 era el momento de materializar el cupo hacia Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Trabajamos muy fuerte para eso. Y a pesar de las dificultades, logramos ese sexto, séptimo lugar en el campeonato del mundo de Azerbaiyán en el 2007. Solo los ocho primeros de cada categoría clasificaban a Juegos Olímpicos. ¿Sientes tú que Colombia está bien en el ámbito de entrenamiento? Necesitamos que la ciencia siga entrando a nuestro país, que sigan llenándose de conocimientos nuestros entrenadores, nuestra parte médica, inclusive nuestra parte administrativa. En muchos deportes, incluyendo la lucha olímpica, el pokéo a nivel nacional es muy complejo. No nos podemos comparar con países como Cuba, que ellos pueden hacer una práctica interna con una concentración con más de 30, 40 deportistas y que en el mismo escenario hayan tres campeones olímpicos, cinco campeones mundiales, cinco campeonas panamericanas. Ese nivel hace que ellos puedan tener concentraciones internas y que su preparación los catapulte a ventas internacionales. Nosotros en Colombia en una concentración es uno por categoría y no tenemos grupo, o sea, un grupo grande con resultados grandes internacionales que nos prepare de esa manera un evento internacional. Dada esa situación, estamos en la obligación de viajar a eventos internacionales, de ir a joguearnos con deportistas en Europa, en Asia, aquí mismo en el continente, que nos permitan joguearnos, medirnos, saber en qué situación estamos y poder superar esos resultados anteriores. Sabemos desde luego, Jacqueline, que venías tú también con grandes expectativas para clasificar a estos olímpicos de Tokio. ¿Cómo recibiste la caída, el no poder participar? Fue complejo. Estos son unos Juegos Olímpicos totalmente atípicos, son cinco años de una preparación ardua. Sabes que fui mamá en el 2019, en la mitad básicamente del ciclo olímpico, y bien o mal, aunque el cuerpo tenga memoria y los gestos técnicos se recuperen y demás, es un largo tiempo el cual uno está por fuera de la colchoneta. Llegar a Bulgaria este año, estuvimos 41 días antes del clasificatorio, hicimos una competencia, éramos cinco niñas, debía ser cuatro combates. En el segundo combate presenté una molestia en la rodilla derecha, suponíamos que era otro tipo de situación lo que me llevaba a la molestia que tenía sobre la parte externa de la rodilla. La médica me hace unos exámenes, está la posibilidad de una distensión de ligamento, con otros exámenes nos damos cuenta que había una ruptura del ligamento cruzado anterior, esto un mes antes del clasificatorio es una noticia muy compleja. Teníamos dos opciones, regresarme al país o terminar ese proceso los días que me quedaban. Yo asumí la responsabilidad de continuar el proceso en Hungría, hice cambios extraordinarios en mi modo de lucha, cambié mi lucha 100%. Nos dio mucho resultado en el primer combate contra Traipé, el segundo combate lo pierdo contra Romagna, le damos 6 a 3 y eso me negaba a la posibilidad de seguir avanzando por la clasificación a Tokio. Ahorita para las competencias de Tokio, en tu categoría, en la lucha, ¿cómo ves las posibilidades para ellos? Digo que son deportistas muy capaces, que no han tenido la preparación adecuada, pero que tienen la mentalidad puesta en el podio. Yo sé que son deportistas que así les toque con las uñas, van a dar la toa en estos juegos porque son capaces, porque el luchador aprende a trabajar en la condición que se le preste. Obviamente hubiera querido como compañera que tuvieran otra preparación, pero ya con la preparación que tienen, lo único que nos resta a nosotros desde acá es enviarle toda la energía positiva, como medallista olímpica, decirles, ustedes pueden, son capaces, denla toda. Y de esa manera Dios los va a enriquecer en ese podio en ahorita en Tokio. ¿Tendremos más Jacqueline para competencias o sigues en ese análisis? Quiero llevar todo con calma, quiero terminar, que me hagan la rehabilitación de mi rodilla, estoy a esperas de que me hagan la sirvía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, posterior a ello me tomará más o menos un año de rehabilitación, asistir a Juegos Nacionales en el año 2023. Y si Dios considera que voy a estar apta para buscar una selección Colombia por miras a los Juegos Olímpicos del 2024, ahí estaré. De lo contrario, me doy por bien bendecida, tengo un club de lucha al cual lo estamos reforzando mucho aquí en la ciudad de Santiago de Cali, y bueno, ponerme siempre en las manos de Dios, porque más que Él creo que quiere lo mejor para mí, me pondrá en el camino correr.